Después que el presidente de la República, Nayib Bukele, autorizara a los 262 alcaldes del país establecer medidas de control en circulación para combatir el contagio por COVID-19, diferentes municipios de El Salvador amanecieron con cercos sanitarios, siendo uno de ellos San Salvador. Decidimos establecer este cordón sanitario en el centro de San Salvador, que abarca un área de aproximadamente 400 manzanas urbanas y que ayudará a la contención y a la prevención de nuevos casos de COVID-19 en nuestro país. Ernesto Mason dijo que para esta nueva medida se cuenta con el apoyo de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Además, habló del tiempo previsto en el que se mantendrá dicho cerco sanitario. Esta medida entra en vigencia a partir de este momento, hoy a las 6 de la mañana, de este lunes 20 de abril, por un periodo de 48 horas que podrán ser prorrogables y que muy probablemente lo serán, de acuerdo a cómo se vayan dando las circunstancias del avance de la pandemia en nuestro país y el comportamiento de nuestra gente en el municipio de San Salvador. Con la medida implementada, se espera evitar una propagación masiva del COVID-19 en la capital, ya que San Salvador se ha convertido en la zona con más casos locales, con un total de 23 personas contagiadas. A pesar de la iniciativa capitalina, se supo que algunas personas, no acatando la cuarentena domiciliar, circulaban esta mañana por las calles de la ciudad.